Buenas cabros del YouTube, aquí el tío Skult en un nuevo video aquí de Provisorio Gameplays Ya, de vuelta en el Kingdoms and Castles Bueno, antes de todo igual les quería recordar de que No va a haber victoria hasta nuevo aviso Pero cuando haya victoria, habrá victoria Así que no desesperemos señores y señores que esta serie todavía está buena Vámonos a la bosa El episodio pasado habíamos empezado a construir nuestra pequeña ciudad Tuvimos un pequeño problema con los alimentos Bueno, tuvimos un pequeño gran problema con la gente aquí que está fallecida y que está sin cementerio Así que vamos a trabajar este episodio para tener un cementerio también Y también estábamos empezando a preparar nuestra defensa Porque íbamos a tener un ataque, no es cierto, del dragón aquí en 10 años Así que estamos preparando nuestras murallas Estamos preparando las fortificaciones y todo eso Así que señores, como siempre les recuerdo Dejar el like, suscribirse y activar la campanita para recibir todo tipo de notificaciones Cuando subo video Así que sin más preámbulo, sigamos este juego Bueno, entonces estábamos haciendo este tema de la... De la... ¿Cómo se llama? Del cementerio ¿Ya? Y el problema es que el cuidado del cementerio necesita un poquito más de piedra Y me he fijado, de hecho, anduve buscando unos mods Porque, ¿no es cierto? Ustedes si fijan, cada bloque o cada cuadro Adyacente tiene cuatro cuadros ¿Cierto? Norte, sur o esto, oeste El tema es que el juego te permite poner solamente dos canteras por pedazo de piedra Entonces, hay unos mods que bajan a eso Y la verdad es que... Creo que hay que subir la prioridad a los canteros Sobre... ¿Qué son los camareros? ¿Qué hacen? Ah, ya sé Deben ser los de... Los de la taberna Pero no me interesa tanto la taberna La gente está... No sé ¿El día nos quieren ir a una iglesia o biblioteca? Iglesia Ya, ok O biblioteca Ah, yo creo que iglesia puede ser Pero... Pero paciencia Estamos trabajando en ello Estamos trabajando en ello No desesperéis Ah, piedra No vemos nadie trabajando en piedra todavía Canteros Camareros Estos pueden irse abajo No necesitamos esto Arqueros Por ahora no De hecho Bueno, son máxima cuestión Pero no necesitamos el arquero Ahora sí que podemos sacarlo Hola Buenos días Buenos días, buenos días Eh... Sí Ya, nada Nada Exageradamente importante Estamos mencionando harta comida Así que no tenés problema con ello Bueno, eso está bien Eso está bien Así que deberíamos estar Empezando a tener un poquito más de piedra Aquí está Cuidado el cementerio Ah... ¿Dónde colocarlo? Yo creo que por acá ¿Supongo? No, no lo sé No estoy seguro Pero bueno La cosecha del año ya viene Tenemos buena población Lo más que la felicidad está media media Pero... Yo creo que ese es otro tema Ah, sí Eso no me interesa El único tema importante en verdad El tema del cementerio Que ya podemos construir un cementerio ya Cementerio ¿Por qué hay hartos cementerios? 3x3 4x4 No entiendo No entiendo ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Aló? Este es un diseño de 3x3 Ah... Ah... Que son como diseño Pero necesitamos uno nomás Claro Ya bueno Pero... Pero... Pero está bien Ya y luego eso ya Nos deberían empezar a molestar Menos Por ese tema Algunos cañas de leñones Tienen tanta leña Que no queda espacio Y eso no importa Y se tarda mucho en las cosechas Bueno eso tampoco importa mucho la verdad Lo que no importa Es que no tengamos Que no tengamos problemas de comida La madera puede esperar Sí De hecho la madera Está bien De hecho creo que Nos pasamos un poquito Podríamos cerrar una No acepto 4 trabajadores más En caso de Y ahora Queríamos nosotros Empezar a construir la iglesia Pero nos falta Mucha Mucha piedra todavía Mucha Ay Mucha Mucha piedra Aló Ah no Puedo apretar Eh Uh Esperense Esperense Invasión What? ¿Cómo? ¿Qué invasión vikinga? Oh Dios mío ¿Cómo vamos con las torres? ¿Cubren? ¿Esta cubre acá? Esa no cubre De hecho me acabo de cuenta Que es un poquito más baja Que las demás Ah Pues bueno Pues bueno A ver Cómo lo vamos a hacer Eh Prioridad los trabajos Arquedos A full Vamos Igual construiría Por si acaso Un bloque acá Ah Tiene que ser estéril Por ahí Porque yo que quería Construir la iglesia Vamos Aló ¿Cómo están acá De arquero? Trabajadores dos de todo Y ahí se puede ver Que viene ¡Ay! Ahí viene el vikingo Weo No es que no es patada Ya No pero yo creo que Yo creo que Que no vamos a tener problemas El único problema Que vamos a tener Es de las piedras Bueno Mientras llegan los vikingos No es cierto Podemos esperar un poquito Y ver Mmm O sea Podríamos sacar más piedras acá Pero tendríamos que expandirnos mucho Y como que no sé Si vale la pena en verdad Podríamos expandirnos para allá Pero también queda lejos Mmm Bueno No sé Vamos a ver qué onda Vamos a adelantarnos un poquito Ojalá no destruyan tanto Ya yo espero Por lo menos Si se van a poner a atacar Esta torre Igual podemos ¿Cómo se llama? Atacarlo Pero ahí vienen Un aldeano se fue Justo antes O sea El loco era inteligente Ahí vienen Empiezan a dispararle Empiezan a disparar Ok Ok Ya ellos Que están tratando de hacer Están entrando Al castillo Aló ¿Qué están haciendo? Están como Llegando nomás Están dejando que les disparen Pero efectivamente Le estamos empezando a disparar No sé qué es lo que planean Se está dando vuelta No es como más una explosión Ah no Ahí empezaron a Ahí empezaron a A destruir nuestro pueblito Ya pero Pero ya los estamos matando De hecho ya le queda solamente Este grandote El feo Ya creo que no ha destruido Nada hasta ahora Así que vamos bien Se quemó una casa Y Ahí está Lo alcanzamos a matar No sé que ganamos Mastrichta Creo que es comida nomás Pero Nos botaron la casita Así que Ahora hay que reconstruir nomás Más encima viene El siguiente ataque Dragón Que también va a ser un evento Ay 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 Ya necesitamos Madera Ah ¿Cuáles son las de madera? Necesitamos Los arqueros tampoco Ah Granjeros sí Carpinteros Constructores Carpinteros son esos ¿Cierto? Sí Necesitamos más carpinteros Ay Dios mío Dios mío Este juego se pone potente Se pone muy potente Ya Finalmente tenemos Las cantidades de recursos Necesarios para construir La iglesia Y yo creo que Como buena iglesia Vamos a demoler esto por mientras Paciencia Paciencia Tendremos esto Podríamos construir por acá la iglesia Cierto Cosa de que sea bonita La entré por el lado Pero creo que Igual Podríamos girar Por ahí Ahí construimos la iglesia Y construimos un pequeño pocillo Un pocito Que estaría por Acá Ahí No mejor 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 Construimos Una cabaña Y al lado Un pozo ¿Qué les parece? Necesitamos más piedra Pero ya me entienden Lo otro Ya empezamos a expandir Un poquito más Lo que son Este tema De los Arqueros No estoy seguro Si podemos construir En palizada Y creo que No sé si también Uy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Aló? ¿Qué onda? ¿Está triste? ¿Por qué se murieron? Qué raro No entiendo Qué está sucediendo Pero Pero bueno No sé por qué Tanta gente está muriendo Creo que Ah ¿Creo que es por la peste? ¿Cómo somos tan yetas? ¿Aló? No sé qué onda Pero bueno Al parecer Se murieron por la peste Y ya tenemos Unos cuantas Unos cuantos cementerios Lo cual es bastante Desafortunado Pero Pero bueno 10 aldeanos Han muerto Por la peste Bueno Creo que mi respuesta Fue rápida Ah Si podemos construir Una clínica Pero nos va a costar Dinero Y lo peor es que Vamos a tener que Vamos a tener que abrir Esto Si Abrir Y creo que los trabajadores De la madera No están Puestos ¿Cierto? Creo que no Cierto Ya no hay campo intero Vamos a necesitar Campo intero Y arqueros Primera necesidad Más que los granjeros Porque la comida está bien Apenas llegue No es cierto El dragón Vamos a empezar A trabajar con eso Dime que pasó Con la ciudad No somos capaces De mejorar las condiciones Tiene vida Sí, sí, sí Sí Mira No me enganco Porque ya Ya les construí La iglesia Así que Ya Callado Lacra Vamos a construir Una clínica Para que No tengamos problemas Después Y no sé ¿Qué otra más Podemos construir Una pequeña biblioteca ¿Puede ser? Claro Puede ser Puede ser Ya Dragón avistado Dragón avistado Dragón avistado Viene por el Noreste Noreste Esta va a ser La primera torre Que va a encontrar Prioridad de trabajo Vamos Arqueros Música tensa Aló Ahí sí Arqueros Vamos Full velocidad Ahí vemos El dragón En el En el En el horizonte A ver Le está parando Ya Está sufriendo Están Tenemos tres torres Atacándolo Le está disparando No A nuestro cosecha Uy El maldito dragón Hoy no le sacamos Nada de vida Ahí se fue Bueno Ah 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 Si Uno murió El incendio Destruyó Bueno Destruyó El molino La granja Ah no El molino Está bien Bueno El molino Está bien Podemos Reconstruir La granja Si Y Tenemos que Reconstruir El tema De los arqueros Que paja Ya Ah Saquemos los arqueros Que potente Que potente juego Es un poco Es como 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 lo puedo decir Exageradamente Brigio Ah Las cámaras Tenemos La gente Está muy triste Muy 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 triste Creo que ya Si es hora De construir La plaza Del pueblo Creo que ya Es momento Vamos a construir Si primero Unos cuantos Caminos Para poder Seguir Con nuestro Ah Creo que es por acá Cierto Si Ahí Vamos a Extender este También Creo que ahí Está bien Bien Eh Empezar A trabajar Un poquito Más en eso Creo que ya Tenemos para Construir la biblioteca No Nos falta Nos falta Mucho todavía Ay señor Va encima Ahora tenemos El ataque Vikingo Entonces Son hartas En las que Tenemos que Empezar a trabajar Yo creo que Podríamos partir Por construyendo Otro bloque El castillo Para poder Construir otra Torre De arqueros Encima Y así Tener más rango Pero Pero está potente Está bien potente Esta cosa Bien Tengo un plan Como en vista Que tenemos Harta madera Y que Efectivamente Necesitamos Fortificar Yo creo Que podríamos Poner Una Empalizada De madera Por lo menos Por acá No sé No sé Que tantas Fortificaciones Necesitamos Porque no sé Donde van a Venir Los vikingos Entonces Más que nada Estoy Chamullando Pero Pero ese Es el tema Madera Tenemos Podemos hacer Empalizada De hecho Yo creo Que podríamos Haber hecho Eso Primero No sé Si Si demoliendo Nos vamos A ganar La piedra Voy a Tratar De estar Atento Porque Yo creo Que podríamos Haber hecho Solo Desde un Principio Obviamente La madera Es ignífuga Así que Un dragón Le lanza Un ataque De De Cómo Se llama De Fuego No sé Si Si moriría Pero Evidentemente Algo importante Vamos a construir Una El tiro La Felicia No mejora Pero sí Creo que Aquí está Habíamos Construido Una Plaza El festival Cuesta 50 Monedas De oro Así que Luego del ataque Vikingo Vamos a celebrar Como se debe Vamos a celebrar Con un copetito Con un asadito Ya podemos Construir una Bansión Vamos a tomarlo En cuenta Me acabo de dar cuenta Así también Que No nos va a alcanzar La grilla Como construimos Este cuidado De cementerio De hecho Yo creo Que podríamos Dejar Toda esta sección Sola O sea Construir Un Que si Un par De caminos Pero Pero nada Más que eso Algo así Algo ahí Algo así Y empezar a mover Las plantaciones Desde este lado Hacia afuera Se tarda mucho Si, si, si Ya Ok Estamos bien aquí Estamos protegiendo Nuestros flancos Flancos Izquierdo Flanco derecho Hay una más Por si acaso Y Tenemos aquí A los arqueros Que cualquier cosa Vamos a estar Bien, bien, bien Bien atentos Para Ponerlos Cuando lleguen Los vikingos Así que Esperemos hasta Que lleguen Los vikingos Bien, invasión Vikinga Ahí tenemos la invasión Vikinga Van a venir Efectivamente Del lado Que justo Habíamos Eh ¿Cómo se llama? Parapetados Y las malditas nuevas Yo creo que las voy a eliminar después Están puros molestando Ah Señor de la agricultura ¿Qué nos pasa? Mi señor Tenemos más comida Las que podemos guardar Las ratas se comen El sobrante Si, no No me interesa Que las ratas se come El sobrante Lo que interesa Es que tenemos El sobrante Ya, bien Ahí vienen Los vikingos No sé cómo Saber Su estadística Al parecer Viene de nuevo Con una sola compañía Su barco De las vikingas Está ahí Haciendo sus cosas De vikingos Y creo que Estos tres Arqueros Tienen rango Así que Lo estamos esperando Aquí A ver qué pasa Ya va Aló Aló Oh Se me olvidó No No, pero Puta, ya Una ciudad creciente Oh, se me olvidó Poner los arqueros No No, no, no Ahora sí Disparen Estaba bromeando Estaba jugando Puta Ahí recién le empezaron A disparar Me decía Empezaron a A quemar nuestra torre Creo Ya parece que está bien Sí, está bien Oye, pero Qué tontera Cómo se olvidó Ya no importa Creo que Ya se retiran Oye Se me olvidó A ver Cómo se llama Puesto Los arqueros Y ahí los vikingos Que van a Se retiran Parece Sí, se fueron ya Bien Saquemos los arqueros No necesitamos Y ya está Estoy seguro Que se va a olvidar De nuevo Pero Pero Los vamos a sacar Qué tontera Pero bueno Bueno En vista de que Ya se fueron Los vikingos Vamos a celebrar Vamos a hacer una Aceleración Festial acá Vamos a subir Uno más Vamos a bajar Uno del camarero Supongo Así que vamos a ir Y Queremos festejar Festival Ahí Pasándole bien Como es de video Y Más 15D Felicidad a la gente A ver que esté bien contenta Excelente Excelente Creo que podemos Traer más gente Así que vamos a construir Otra casita más Y Ahora vamos a planear Ya Porque este juego Al final se trata De planes de cosas Entonces Evidentemente Tenemos que expandir Nuestra ciudad Ok En vista de que Necesitamos piedra Ya No sé cuál está Más cerca Estoy viendo Ese está más o menos Lejos Ese está más o menos Cerca Yo incluso Y lo otro que quería agregar También Me estoy interrumpiendo A mí mismo Pero Pero lo otro bueno Es que tenemos pescado Entonces nosotros Podemos llegar Y extraer pescado Que es una Buena solución Así que hay que estar Atentos con eso Claro Viendo el mapa Creo que es como La solución más exacta Ir hacia este lado Entonces vamos a empezar A expandirnos Para acá Por lo tanto Vamos a construir aquí Vamos a demoler Y vamos a construir Un portóncito de madera Ahí Bien piolita Tranquil en John Wayne Para empezar a tirar Lo que serían Los siguientes caminos Puede ser por ahí Todos los caminos Llegan a Roma Todos los caminos Llegan a Esculgar Miren aquí Podemos construir Una estatua Yo creo que Podríamos construirla En alguno De estos lados Quizá Acá No sé La verdad es que No encuentro Como ningún lugar Así como Uh Espérense Viene un dragón Uh Chuta Ya ya Espérense Viene un dragón Dragón feo Dragón malvado Esta vez No se me va a olvidar Arqueros Listos Vamos Al ataque Ya Aló Ahí sí Ahí le están disparando Muchas torres Le están disparando Me informan Que hay torres Que están disparando Uh Hay incendios Pero creo que El dragón No le interesa Uh Sí Es bien difícil Matar al dragón Más encima Está destruyendo Nuestras cosechas El maldito Y se va Mató unos cuantos Campesinos Pero No se ve buena La cosa Vamos a tener que Construir aquí Un algo Un no sé qué Uh Bueno Jeje Pues bueno Vamos a tener que Reconstruir nomás Uh Molinos Si o si Lo demás No sé Porque estamos perdiendo Harta comida Dice aquí el juego Me informa Que estamos perdiendo Harta comida Si 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 Y más encima Están tristes Pero no se preocupen Muma Las tabenas están abarrotadas Intenta construir más Pero por supuesto Esto voy a construir Otra Pólica Vamos a construir uno acá Vamos a construir uno acá Y creo que nos da espacio Para construir de nuevo Es que no sé Necesito algo Que aumente La felicidad De esta gente Pero no se me ocurre Que Podría ser un panadero Eso Si si Eso Un panadero Vamos a ponerlo justo al lado De las cosechas Como se podrán dar cuenta También estoy expandiendo Un poquito más Hacia afuera A pesar de que No hayan destruido Acá dentro Pero eso más que nada Es para ayudarnos No es cierto A expandir nuestra ciudad Lamentablemente Ya vienen los vikingos De nuevo Y a esta altura Ya no sé Que podría Seguir construyendo Siento que son Muy pocos ¿Cómo se llama? Muy pocos Arqueros Pero es lo que hay Es lo que se me ocurre Invasión vikinga Y de hecho Vienen dos Ahora si se pone bueno Vienen por acá Que tenemos torres Si señor Pero solo por si acaso Vamos a construir una ahí Y vamos a poner otra ¿Dónde era acá? Para torre arqueros En caso de Y quiero construir Esta torre de balista Pero necesitamos Una cámara de la guerra Claro Aquí está Cámara de la guerra Después vamos a ver Dónde la ponemos Porque ahora Creo que estamos Justo justo Si 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 Ya De nuevo A ver Dele Dele Si De más que tenemos tiempo Vamos Construyen Rápido 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 Vamos Rápido No tenemos tiempo No tenemos tiempo Aló Aló Ya vienen Los vikingos No No alcanzamos ya Pero no Por lo menos Tenemos espacio Lo que si no Esto no creo que alcance A Porque lo más probable Es que vayan A las cosechas Y si es así Vamos a Olvidarnos de esto No están como Escaneando Aquí tenemos Un punto débil En nuestra defensa Pero Bueno efectivamente El punto débil Es el que fueron a buscar Dentro de la ciudad Están los vikingos Dentro de la ciudad Se están dando vueltas Y creo que Me robaron plata ¿O los culieditos Me robaron la plata? Disparale 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 Ya pues No creo que Vamos a alcanzar A matarlos Pero si nos robaron 100 200 200 pesos Más o menos 200 pesos Bueno eso Obviamente No es una buena señal Pero por lo menos Fue dinero Y no destruyeron Nada Así que Los vikingos Se volvieron buena persona No lo sé Lo que si nos dice Es que ahora Vamos a tener que Empezar a prepararnos más Y estas piedras Por ejemplo Estas piedras pesadas Estas piedras inútil Las puedo remover Con un kit a rocas Pero necesito Herramientas Y para eso necesito Un herrero Entonces aquí está El herrero Y no sé ¿Dónde lo podemos poner? Ah es de 4 Bueno Vamos a planearlo Pero Si ya se fueron ¿Cierto? Si ya se fueron Y más y más Se raptaron Una persona Bueno pero Una vez ninguna Así que yo creo que La vamos a dejar hasta ahí Señores y señores Está bueno El episodio está bien Es interesante Este Kingdoms and Castle Ya lo vieron Que nos expandimos mucho Lo más probable Es que el próximo episodio Tengamos que hacer Unos cuantos cambios Aquí por ejemplo Empezar a cerrar acá Obviamente este tema De la piedra Está molestando un poquito Así que no sé Qué tanto vamos a poder movernos Pero quizá Quizá por ejemplo Mover este camino Yo creo que este camino Lo más probable Es que lo cambiemos Para poner más molino Y para poner ¿No cierto? Más defensa Así que De momento se ve interesante Esto me gusta Esta serie Me gusta como Como está yendo También como siempre Chiquillos Recordarles que Dejen su like Suscribirse Y prendan la campanita Para recibir notificaciones De este provisorio Gameplays Y otros más Así que Así que eso señores Muchas gracias Por ver el video Yo soy el Tio Skull Y me Me despido Espido Bien Yo soy el Tio Skull Y me despido Y me despido Y me despido Y me despido